la que uso para speedrun la que estoy usando ahora para el farmeo de basurilla en capturas es esta recordad que me hice otro wukong de hecho si vamos aquí podemos ver que tengo dos wukong prime porque este me lo hice para ponerle una habilidad diferente antes de saber porque esto fue la primera prueba que hice entonces antes de saber que la habilidad que tú modificas con el minto se modifica aquí o se modifica en la configuración no se modifica en en el propio el propio warframe como tal o sea tú puedes tener un warframe que la configuración a tenga una habilidad que la configuración bl hayas metido otra vida diferente y en la c por ejemplo tenga sus habilidades por defecto entonces va a principio con esto como ya lo tenía hecho pues aproveché para hacerme la la build tocha que hay aquí que ahora veremos pero en la speedrun es esta que ya digo estuve haciendo pruebas y ni la velocidad que tengan los aliados ni la que te aumentas tú mismo va o sea ni aunque te pongas mods de correr nada de eso va a aumentar la velocidad que tienes en con la nube no aumenta de hecho lo que creo que lo ponía por ahí no no lo pone bueno estuve haciendo pruebas recordad en simulacro que ponía marcas me dabais bufos vosotros de velocidad y siempre tardaba lo mismo en llegar al mismo punto entonces claramente no funciona entonces bueno que he decidido ponerle aquí aquí sobran formas vale porque aquí cambié alguna alguna polaridad que luego tuve o sea viene por defecto está esta polaridad pero le puse otra y tuve que volver a poner esta entonces en realidad aunque ponga cinco formas son tres vale creo y puede que aquí sobre alguna en la build de speedrun pero bueno que tengo aquí velocidad de arcana porque porque me gusta punto ya está por por tener más cadencia en la secundaria anulador arcano sí que es importante bueno no es no es necesario pero es importante porque porque con esto da igual por donde pasemos que nunca nos van a quitar la energía al tener un 102 por ciento de probabilidad de resistir el magnético entonces nunca nos van a quitar la energía cosa que nos va a venir muy bien porque si es una build de speedrun lo que queremos es tener siempre energía para para irlo lo más rápido posible y demás entonces aquí esto de hecho no sé por qué no lo he subido igual es porque lo tengo en algún otro warframe no lo sé vamos a probar a subirlo ahora mismo mientras enseño esto porque me parece bastante raro no tenerlo subido a ver igual es eso igual es que lo tengo en otro warframe y por eso a pues no pues oye no no sé por qué no lo tenía subido porque no tengo de sobra a vale creo que ya sé por qué es porque cuando estaba buildeando lo no tenía capacidad suficiente bueno esto nos va a dar más daño a melee que nos puede servir más que nada si vamos a hacer si queremos ir rápido pues para matar más rápido aún mod de duración los tenemos básicamente por eso para tener más tiempo el 2 activo y poder movernos mucho más rápido por todo por todo el mapa entonces tenemos aquí tres mods de duración luego tendríamos esto que esto se lo he puesto en base a mi jugabilidad porque porque esto te aumenta la duración de plan y posarse el radar me da un poco igual pero porque hago esto porque yo voy con el 2 y cuando o sea cuando yo estoy en me estoy moviendo con la nube mantengo el clic derecho esto lo hago para que al salir de la nube no caiga y vaya planeando y active la nube otra vez entonces nunca toco el suelo voy siempre voy siempre planeando voy siempre volando con la nube o planeo y mientras estoy planeando activo el 2 otra vez vitalidad para tener un poquito de resistencia que no siempre viene bien talento natural para lo mismo para lo que he puesto esto no es algo necesario pero oye viene muy bien porque puedes tirar el doble de rápido el el 2 y aumentar o sea ir más rápido aún es ahí y esquivar y demás los los obstáculos que son una ventaja de wukong con la nube que no tienes que andar esquivando ningún obstáculo luego intolerante que he dicho que había tres mods de duración mentira hay cuatro intolerante bastante importante que nos da casi un 100% de duración y luego este mod que lo mismo que todo lo de antes no es no es necesario no es imprescindible pero si lo tienes ponlo porque es una locura se mira esto empezamos con un 100% de la energía esto quiere decir que es empezar tirarnos el 2 y a correr bueno a flotar o sea no hace falta tener no hace falta por ejemplo en el vacío sí que podemos ir dando a los a los orbes podemos seguir recuperando energía pero si vamos a ir a cualquier otra misión ya empezamos con toda la energía al máximo y luego esto es por lo que ya aproveché que me hice otro otro wukong para hacerme esta build una build umbral una build que no encaja con el wukong que ya que ya hice porque es una build con esto es todo umbral tenemos intensificación umbral que nos está dando 166 por ciento de fuerza firma umbral 192 por ciento de armadura una locura y vitalidad umbral 770 por ciento de salud o sea mirad el cambio de la build anterior vale no sólo eso sino que nos da 16 buen número con 5 de resistencia tau 19 con 3 y 19 con 3 los los concientes no vamos a hacer nada continuidad por ahí más duración secretos más fuerza aquí más duración también más duración y más resistencia esta es una build bueno aquí tenemos más fuerza también esto es una build que con la que vamos a hacer mucho daño con él con el ultimate pero también vamos a aguantar muchísimo obviamente podemos usar el 2 también como si fuese de speedrun pero para eso viene mejor la otra no ya empezamos con toda la energía dura más y demás aquí adaptación hay que ponerlo a la mitad yo me tuve que coger otra adaptación porque no tenía más creo de hecho aquí está el otro que está al máximo obligatoriamente tiene que estar la mitad entonces va a ser menos o sea vamos a tener menos duración se va a seguir acumuladas al 90 por ciento como veis lo que pasa es que este lo acumulas de 10 en 10 y dura aquí te tendría que atacar nueve veces para llegar al máximo y aquí te tendrían que atacar una vez más ya ves tú o sea poco una o dos porque porque aquí va de 10 en 10 y aquí de 7.5 en 7.5 por ciento aquí nos dura 20 segundos y aquí 15 pero bueno si estamos recibiendo daño todo el rato va a estar esto siempre al 90 por ciento y con la máxima duración y teniendo en cuenta que tenemos utilidad umbral y fiera umbral esto nos va a hacer aún más tanques esto es una locura si lo juntamos con la tercera habilidad que nos va a dar más armadura aún y voy a enseñar también la build de por si la queréis tener también la build del bastión de hierro que no he hecho nada simplemente ha cogido la que ya tenía en el otro google prime y es la misma es lo mismo que tengo que ya expliqué en otro vídeo de youtube voy a dejar esto aquí simplemente por si quieres copiarla no explicar nada porque todo esto ya lo expliqué en otro vídeo de youtube así que bueno si queréis hacer algún clip o alguna captura lo que sea pues por aquí lo tenéis pero bueno no vengas tú que sólo puedo atacar a mele bueno cuidado malicia nivel 124 bueno me está derribando varias veces cosa mala porque no puedo atacarle ni podría tirarme no no me puedo arriesgar a quedarme con baja salud porque si me de arriba y luego me ataca veis en cuanto veo que baja a ya está a vale no me ha matado pero uno se ha activado la pasiva yo cuando me ha matado en qué momento si no ha bajado mi salud de 800 pero bueno ya he visto no sólo lo que hemos aguantado sino el el daño que también hace la la pulmonarse